Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por el contexto y lo que estamos viendo es como una anémona huye de manera graciosa de esta estrella de mar. Por si no lo sabían, las estrellas de mar se alimentan de esponjas, anémonas, polipos de corales, caracoles, crustáceos, materia orgánica en descomposición, entre otros organismos. Generalmente, las anémonas en un extremo de su cuerpo cilíndrico presentan un disco que funciona a modo de pie, que le permite desplazarse de forma muy lenta, como también pueden inflarse y desinflarse de modo que las corrientes las lleven a su nueva ubicación. Detrás de este video divertido hay una anémona que huye con toda su energía intentando proteger su vida. Y si aprendiste algo nuevo hoy, puedes suscribirte al canal más serio de biología. Fin.